Bien amigos, seguimos desde el Autódromo Ciudad de Oberá. Es tiempo ya de observar, disputar y compartir las finales de las diferentes categorías en esta séptima fecha del calendario 2024 de la Federación Misionera de Automovilismo. En este caso, la actividad de pistas y la fórmula Renault Misionera realizando la vuelta previa en esta, su séptima final de la temporada. Saludamos y agradecemos a tantos fanáticos que están enganchados al streaming desde muy temprano con sus comentarios, con el aliento a sus protagonistas, a sus pilotos. En este caso, allí también son animadores de cada jornada. Recién la pausa importante, programada, con un homenaje de por medio que claramente nos sumamos a ese gran recuerdo, Vilmar Rutke, un gran colaborador que lamentablemente nos dejó y bueno, que estará mirando esta fecha desde otro lugar. Aquí nosotros, en la previa de la fórmula Renault Misionera, es la final, es la primera definición de esta jornada. Los monopostos que tendrán esta grilla de partida de esta manera luego de la serie disputada ayer en este escenario. Santino Dalagnese, puntero del campeonato, pero necesita la victoria para poder consagrarse en esta temporada. Agustín Ortega, larga en el segundo lugar. Tercera ubicación para Enzo Escobar, se sumó este año, en esta fecha, perdón, a la categoría. Valentino Gorostiaghe marcó la pole después en un carrerón, perdió algunos puestos, pero fue muy entretenida la serie de ayer. Pablo Gómez, larga desde el quinto lugar, son los protagonistas de esta Nobel categoría, la fórmula Renault Misionera, que se apresta a disputar la primera final de esta séptima fecha de la temporada. Estamos ya cerca del mediodía media, sería 12 y 25, cerca de las 12 y media, con rozando los 30 grados de sensación térmica, cuando la bandera verde se agita y va a comenzar la actividad, el semáforo rojo que se apaga, la fórmula Renault Misionera pone acelerador a fondo, empieza a transitar los primeros metros con Dalak Nese, adelante, escoltado por Ortega, allí los chicos que van buscando la mejor ubicación para superar esa primera curva. Con Ortega que quiere aprovechar por la parte externa para aparecer mejor pisado sobre el tobogán, allí rumbo a la Tacuara, de este inicio de la fórmula Renault, allí con Dalak Nese en el primer puesto. Nos ilusionamos con una continuidad de una muy linda serie que disfrutamos ayer, fíjate vos el sobrepaso permanente, allí Gorostiagui por adentro intentando sobre Ortega. Sí, lo quiere superar allí por la parte interna, recupera el rendimiento de ritmo de marcha Ortega, pero viene muy bien Gorostiagui, que lo supera allí antes de esa chicana, la salida de la chicana ya ingresando a la zona de la horquilla, punto clave de este circuito, de este escenario, adelante. Sí, Dalak Nese es el puntero de esta final de la fórmula Renault. Intenta escaparse, pero atrás lo tiene a un sorprendente Enzo Escobar, que se ha sumado en esta fecha a la categoría con mucho esfuerzo, con el respaldo de los amigos, ha decidido dar el paso, se suma y claramente se muestra competitivo peleando por el liderazgo. Ayer terminó en el podio, en la última vuelta, saltó al tercer lugar y largó desde allí. Fíjate vos cómo acelera y cómo le sigue muy cerca el tránsito al puntero Dalak Nese. Se cierra la primera vuelta, sí, con Dalak Nese adelante, se tira por la parte interna, quien viene más rápido y marcó el mejor ritmo, sí, desde el segundo lugar Escobar, que quería superarlo allí en la zona del puente, no lo consiguió, se mantiene adelante Dalak Nese, no lo va a tener fácil el chico Santino Dalak Nese. Santino Dalak Nese, un protagonista, lo decíamos, que lidera el campeonato porque ha sumado puntos en toda la temporada, en todas las fechas, pero aún no ha ganado. Es un gran desafío, es una gran oportunidad que tiene Dalak Nese con uno de los autos mejor presentados. La estética de ese auto, ese monoposto con negro y verde, la verdad, es una muy linda propuesta la del equipo de Dalak Nese, que claramente, con toda la familia, alentando y esperando poder lograr el resultado esperado. Fíjese cómo son las cosas, venía muy rápido Escobar metiéndole presión a Dalak Nese y ahora lo tiene a Gorostiag allí atrás, muy cerquita también, así que empieza a espiar, a mirar hacia atrás Escobar, porque Gorostiag está teniendo un buen rendimiento en algunos parciales que le permite aproximarse al segundo escalón del podio y más adelante, cuando lo decíamos, allí vienen encendidos los chicos. Escobar con una maniobra extraña en el ingreso a la recta principal, lo vimos ya descontrolado, por suerte sin consecuencias puede volver a la carrera, pero perdió la posición con Gorostiag que avanza y Valentino Gorostiag que comienza a ratificar, a demostrar lo bueno que había hecho en la clasificación. El auto que se iba afuera, el denso Escobar. Sí señor, allí lo decíamos con algún inconveniente en el tren trasero, lo perdió completamente, salió despedido, el auto en el aire, la foto por suerte sin consecuencias. Se le movió allí luego de superar la primera curva la máquina Enzo Escobar, hizo una trayectoria extraña y terminó a un costado, una pena para Escobar que veremos si pudo continuar, pero sin lugar a dudas que algún tipo de consecuencias tendrá en el rendimiento de su máquina. Fue un vuelo espectacular el de Enzo Escobar. Manejar estos autos significa tener la sensibilidad a la hora de acelerar, a la hora de traccionar. En esa curva número uno, Escobar perdió el control del auto. Por suerte vimos que intentaba salir a la pista, pero bueno, es seguramente la experiencia que necesitará, a no ser que tenga un claro inconveniente mecánico, pero allí Escobar haciendo su primera carrera con protagonismo fuerte, pero con esa maniobra exigente. Dos segundos, 254 milésimas. Era la diferencia en la vuelta anterior en favor de Santino Dalagnese. Dos segundos, 215 milésimas. Es en esta vuelta para Dalagnese sobre Gorostiague. Tenemos más voces, más protagonistas, más personas que también se suman en este fin de semana aquí en esta séptima competencia con Alejandro Amial Kosky allí en la zona de Parque Cerrado, en la zona de boxes. Bueno, seguimos con las madres, los pilotos. Estás tantos años siguiendo a Damián de Lima. Quiero que te presentes porque están los pilotos, pero están los protagonistas que también son ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya vi que están haciéndole notas a las mamás hoy. Yo soy la mamá de Damián de Lima, de José Luis de Lima y de Mauricio que antes corría en karting, que bueno, esperemos que más adelante también se suba otra vez a la competición porque es lo que más le gusta. ¿Cómo es ser madre de un piloto? ¿Es normalmente diferente a ser un padre, a ser algo, a ser un familiar? ¿Es muy particular? La verdad que sí. Yo cuando me casé ya es lo que viví hace 40 años desde novia. Rubén les gustaban mucho las carreras, así que lo acompañé, me gustó. Y de tal forma que soy la primera que está sentada en la camioneta para poder venir a las carreras. Me gusta, se sufre, pero no sabemos hacer otra cosa el fin de semana que venir a las carreras. Cuando nos quedamos miramos nuestras casas y nos encanta. La verdad que es un deporte que lo hizo el papá y siguieron sus hijos. A los tres le gustó. A ninguno le gustó el fútbol, así que bueno, estamos acá apoyándole, como dijo hoy otra mamá, todo el tiempo, en las buenas, en las malas, porque hay más malas que buenas, pero bueno, es así, es lo que a ellos les gusta. Cuando él está en pista, ¿cómo lo vivís? Se sufre mucho, la largada es algo que no se puede explicar lo que uno siente. Después, cuando empiezan a girar, ya es como que nos vamos descomprimiendo un poco. Pero la largada es lo más feo que se pasa. Muchas gracias. No va a ustedes. Amada, bien de Lima. El cariño grande para la familia de Lima y el saludo anticipado por el Día de la Madre, que será el próximo fin de semana aquí en la Argentina. Y el abrazo grande a todas las madres, en especial a las que comparten la actividad automotor en la provincia de Misiones. Es un sufrimiento gustoso estar vinculado a un piloto, estar debajo de los autos. Lo digo con experiencia, uno tuvo la posibilidad de correr también, desde adentro se disfruta muchísimo y desde afuera claramente se sufre un poquito, pero es obviamente la ansiedad, la necesidad y la intención de que todo salga bien. Así están seguramente los familiares de estos protagonistas, de estos jóvenes pilotos que tiene la fórmula Renault Misionera. Por ahora adelante, sin inconvenientes, imperturbables, se mantiene en el liderazgo Santino Dalagnese. Seguido por Valentino Gorostiaghe y Agustino Ortega, que fue el gran animador en las últimas competencias. Por ahora marcha en la tercera colocación, así está el panorama y lo veníamos marcando desde el inicio, desde el comienzo del fin de semana, Dalagnese, que es el líder del campeonato y que necesita una victoria y que la va consiguiendo de manera parcial, gringo. Y entregará resultados históricos esta primera temporada, porque de aquí saldrá el primer campeón oficial de la fórmula Renault Misionera, las estadísticas dirá que en el año 2024, quien se consagre, bueno, sea el primero de tanta historia y ojalá que una historia creciente tenga esta categoría de los monopostos que intenta hacer un primer paso para el desarrollo de pilotos que, por qué no, tengan la ilusión de crecer a nivel nacional y por qué no internacional. Dalagnese, me imagino cómo estará la gente allí de campo, y era expectante de lo que va generando el piloto que los representa y que también tendrá un premio especial, quien sea el campeón de esta categoría para incursionar en categorías nacionales, ¿no? Sí, porque como se comentó desde inicio de temporadas, la fórmula Renault tiene un vínculo directo con la ACTC y el campeón de esta categoría se ganará el derecho a participar en las categorías de esta entidad madre, de varias categorías del automovilismo argentino. De esta manera, ganar la fórmula Renault es ganarse el derecho a subir algún auto, por qué no, con fiscalización de la ACTC. Ahí vienen ya en la parte final de la competencia, ya sí, estamos ya en la recta opuesta, seis vueltas cumplidas, transitando la número siete cuando pasen por aquí y se ha achicado, y me hace diferencia, esa diferencia me hace señas, Gringo Coronel, que visualmente sí, está más cerca, Gorostiaghe, de Dalagnese, líder de la competencia. Es que pueden llegar a ser la vuelta más difícil para Dalagnese, porque en la última vuelta uno comienza a sentir todos los ruidos, comienzan a aparecer todas las dudas en un tránsito, comienzan a aparecer, no digo miedos, pero sí precauciones a la hora de frenar, y esto es lo que sentirá Dalagnese en este último giro. Y aceleró todo lo que le queda a Gorostiaghe, que achicó y mucho la diferencia. Se ilusiona Dalagnese en esta última vuelta, última vuelta, último recorrido para llegar a lo que más buscó en esta temporada, que es la victoria. Sí, subirse a lo más alto del podio, en el caso de Dalagnese, que lo va consiguiendo con un andar de principio a fin sólido, que mira hacia atrás, espía por el retrovisor, para ver cómo viene Gorostiaghe atrás, que viene encendido, pero no le puede dar alcance todavía. Se ilusiona el de Campoviera con festejar aquí en Obrá, muy cerquita de sus pagos, por supuesto que sí. Séptima fecha especial para Dalagnese y Gorostiaghe, que ahí van luchando hasta el final, para conocer a quién se llevará la victoria aquí en este escenario. Prepare la garganta para el relato cuando ingresen a la recta principal, porque transitan este sector, un sector siempre importante de cuidado, de frenaje, de sensibilidad para manejar Dalagnese, que ingresa a la parte final, último parcial, tendrá que hacer la chicana para tomar contacto y referencia con la bandera de cuadros. Que está preparada sobre recta principal, allí rozando el pianito, se viene Dalagnese para su primera victoria en la fórmula. Renault, misionera, ganó, 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 ganó. Ganó, puño apretado allí saludando. Dalagnese se lleva la victoria, esa que tanto buscó en la fórmula Renault. Y ahora sí se puede abrazar, subir a lo más alto del podio. El representante de Campoviera, Dalagnese, ha ganado aquí en Obrá. Necesitaba el triunfo que lo habilite a festejar el título y lo consiguió. Todavía queda una fecha importante que es la de posadas, pero hoy Dalagnese se saca un peso de encima, tiene la victoria y tendrá de alguna manera la posibilidad de manejar con mayor tranquilidad en la definición. Fue una de las mejores competencias que presentó en esta fecha la fórmula Renault. La serie de ayer, con muchos cambios, con muchos sobrepasos, con una experiencia distinta de estos jóvenes que hoy tienen un parque de cinco máquinas. Pero en el futuro la ilusión de crecimiento se mantiene en los monopostos. Una nueva victoria, en este caso un nuevo ganador, se llama Santino Dalagnese. Repasamos cómo culminó la final de la fórmula Renault en esta séptima carrera de la temporada. Fueron ocho vueltas, un total de 10 minutos, 32 segundos, 745 milésimas. Dalagnese terminó escoltado por Valentino Gorostiaghe. Valentino se queda con la pole del sábado. Agustino Ortega, peleando el campeonato también, termina en tercera posición. Enzo Escobar, debutante, estuvo luchando adelante hoy esa situación, esa maniobra exigente, lo retrasó, termina cuarto. Pablo Gómez en el quinto lugar. La fórmula Renault cumplió con su fin de semana, cumplió con una buena presentación, ganó Santino Dalagnese. Gracias. Gracias.